¿Qué es la segunda vuelta? Si puedo anunciar que si al final en el diálogo político, ahí en el Congreso hubiese una segunda vuelta, el Partido Nacional va a diseñar su estrategia y que no se vayan a quejar porque nosotros aspiramos a ganar las próximas elecciones, pero si las perdemos en la primera vuelta podría ser muy probable que seamos nosotros los nacionalistas los que ganemos en la segunda vuelta y entonces se van a arrepentir de haber estado pidiendo algo que le puede servir al Partido Nacional. Y si están seguros, ¿por qué no la apoyan entonces? ¿Por qué no la apoyan entonces? Y es usted que también se ha estado pidiendo que se separen las elecciones de presidentes y diputados. ¿Qué implica una segunda vuelta? ¿Qué implica otros 800 millones de lempiras en montar la segunda vuelta? Tendríamos 800 millones de lempiras para elecciones internas, 1.500 para las elecciones primarias, para las elecciones generales del país y después por lo menos unos 800 más para la segunda vuelta. ¿En qué valdrá la pena invertir? ¿En una segunda vuelta o en separar las elecciones de presidente y alcaldes con las elecciones de diputado? Cuando planteamos esto, lo que estamos haciendo es analizando el sistema político electoral del país, olvidándonos de que Narrala le gusta o que a mí le gusta o de que las muestras de debilidad de la oposición política los estén llevando a pedir segunda vuelta. Porque cuando ellos piden segunda vuelta no es porque sean fuertes políticamente, es porque se sienten débiles frente al partido nacional. Si Narrala tuviese la seguridad de ganar las elecciones como presidente no estaría pidiendo segunda vuelta, pero quiere segunda vuelta porque cree que él puede encabezar a la oposición en una elección de primera vuelta y después conseguir que los otros lo apoyen. Esas son muestras de debilidad. El partido nacional lo que quiere es fortalecer el sistema político electoral y si al final esa segunda vuelta lo fortalece, pues nosotros tenemos la capacidad política, ideológica, estructural y de tipo estratégico para participar en una segunda vuelta. ¿Usted cree que esto sería lo más saludable de tener procesos electorales tamañados como los últimos anteriores? Dejemos que el Congreso discute esas cosas y ahí vamos nosotros a saber si efectivamente vale la pena o no vale la pena una segunda vuelta.